Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ahora nos toca la predicción para el signo de Capricornio para el mes de abril. Capricornio, veo que te está yendo muy bien en cuanto a lo económico. Solamente ten mucho cuidado porque pueden llegarte con algún tipo de negocio piramidal, algo de ventas, pero veo algo medio truculento. Ten mucho cuidado. Y perdóname lo que te voy a decir, pero ten mucho cuidado sin importar quién te lo propone. Porque a lo mejor esa persona te lo propone con buenas intenciones, alguien muy cercano, incluso un familiar, pero que esa persona no sabe que de hecho a ti a la larga eso no te va a traer buenos negocios. Entonces ahorita veo que te está yendo muy bien en el trabajo, lo tienes muy bien aspectado, tienes muy bien aspectado el dinero, pero ahorita es momento de ahorrar. Ahorita guarda el dinero. La verdad este no es un momento para iniciar negocios nuevos, ni para cambiar giros, ni para aceptar propuestas. Sobre todo veo que pudiera haber alguna propuesta de cambio de empleo, de cambio de giro, de algo. Algún cambio extraño. Y la verdad es que esa persona, como te digo, a lo mejor llega con muy buenas intenciones, no estoy diciendo que todos sean perversos y tranzas, pero a lo mejor te llega con muy buenas intenciones, pero esa persona no sabe que a la larga a ti, eso te va a traer mucha desdicha y vas a perder mucho dinero. Entonces mejor amablemente, ahorita no tengo, no puedo, el dinero lo tengo en plazo fijo, eso te convendría mucho. Guarda el dinero en plazo fijo para que ahorita no andes con la tentación. El banco el que tú quieras, no tenemos patrocinadores. Solamente ponte bien buzo para el que mejor rendimiento te dé. Hay unos que te dan muy poquititito y otros que te dan mucho mejor rendimiento dependiendo de la cantidad que guardes. E incluso te dan chance de que cada mes vayas añadiendole a esa cuenta fija que podrías tenerla de aquí a septiembre, octubre. Y entonces sí ya liberarla porque para ti las lunas ya van a cambiar para esas épocas y sí podrías iniciar negocios, cambios de giro, etc. ¿Perfecto? Pero si ahorita por alguna extraña razón, de todas formas tienes que hacer un cambio de giro, solamente te pido sé muy prudente en el trabajo que vas a elegir y en lo que te vayas a desenvolver. ¿Perfecto? Tú tienes mucha intuición, hazle caso, escúchala. Si de pronto estás dudando de si tu intuición es correcta, ponte a meditar, reza el Padre Nuestro y pídele a Dios que Él te diga si esa latidez real. Después de rezar el Padre Nuestro tú vas a saber, de verdad, vas a saber si esa intuición es real o solamente es miedo. En ese momento lo vas a saber. No lo pienses, no lo razones, siéntelo. En ese momento vas a tener la respuesta. En el amor ahorita estás súper romántico, estás así de Romeo y Julieta, las velas, la música. Maravilloso. Disfrútalo y haz que tu pareja lo disfrute. Innoven lugares, aunque estés casado váyanse a hoteles. Hay unos hoteles que ahorita te están ofreciendo paquetes románticos o haciendas. Renueven su amor, explota totalmente ese sentimiento que traes ahorita desbordante. Créeme que tú lo vas a gozar enormemente y tu pareja te lo va a agradecer con todo el corazón. Si no tienes pareja, en este mes veo que vas a conocer a muchas personas que te van a hacer feliz, pero no veo a nadie con quien vayas a estar en serio. Pero estos amigobios puede ser que de todas formas te hagan muy feliz. Y vas a disfrutar mucho conociéndolos, tratándolos, y en esta etapa del enamoramiento que es muy, muy sabrosa. Tu salud la veo muy bien, aunque a lo mejor se te está subiendo un poco la presión. Checa tu colesterol y trus triglicéridos. Tal vez el estrés o la falta de sueño te están haciendo que se te suba la presión. Trata de estártela monitoreando. Una de las señales que nos dicen si se te está subiendo la presión son los dolores de cabeza. Muchas veces esos dolores de cabeza no nada más son por estrés. Entonces, pudiera ser porque tienes la presión arterial alta. Entonces, checatela, ve al doctor. Y acuérdate, también hay muchos remedios naturales en caso de que tengas la presión arterial alta para bajarla. Como es el alpiste, como es la chía, con las que te puedes ayudar sin reacciones secundarias que le peguen a tu higadito o cosas así. Perfecto. Entonces, la verdad, este mes está muy bien para ti. Cuídate mucho, muy atento con todo esto que te dije de los negocios. Y disfruta el amor derramante que traes. Los quiero mucho, les mando un enorme beso. Que tengan lindo día. Bye.